Bueno, buenos días para todos. La verdad que la primera impresión es muy buena. Agradecerle primeramente a Dios esta oportunidad de estar acá en un nuevo fútbol, una nueva liga. Un equipo con mucha historia, como lo ha dicho usted. Agradecerle a la directiva y también principalmente al profeta ahora por tomarme en cuenta y al entrenador de guardameta, Roy Posas, por darme la posibilidad de estar acá. Así que contentísimo de esta oportunidad. Bueno, cuéntanos un poco, Juan Pablo, ¿cómo se comienza a manejar la llegada a la club? Bueno, gracias a un entrenador que yo tuve en República Dominicana de enfrentar, mi abuelo Bernabéi, habló con la directiva, con el presidente y bueno, se pusieron en contacto, hubo interés y bueno, la verdad que cuando me llegó esta oportunidad me puso contentísimo de venir a este fútbol. ¿Qué sabes de Real Sociedad y de la Liga? No, sabemos que es una Liga prestigiosa en Centroamérica, de la más prestigiosa, con equipos enormes, con mucha trayectoria y historia. Y Real Sociedad no se queda atrás ni mucho menos, es un equipo histórico en Honduras, que como hemos dicho ha jugado cuatro finales, es un equipo de primera división y la verdad que contento de formar parte de ellos. A corto plazo, en este torneo que llegas, ¿qué objetivos te tratas y objetivas a la corte de Real Sociedad? No, el objetivo grupal es primeramente de salir de la zona de descenso y salir de la zona de descenso va a hacer que el club tenga que luchar por estar en los primeros puestos. Yo creo que se armó un equipo, un plantel para pelear los primeros puestos. Entonces, enfocados en el objetivo primordial de que es sacar de esta zona fea al equipo y ponernos a pensar en cosas mejores. ¿Cómo te ha recibido el grupo? ¿Es importante que tu jugador también encaje en el grupo y lo sienta bien? No, me ha sorprendido la verdad la humildad de este grupo, la verdad que me han recibido excelente. Acá hay jugadores que han jugado, que han sido mundialistas, que han jugado en el exterior y la verdad que te reciban con una humildad, la humildad que se ve acá. Todos sumamos nuestro granito de arena y estoy contentísimo de estar con este grupo. ¿Y qué tal la ciudad? ¿La tercera de San Miguel, de su gente? ¿Qué opinas? No, la verdad que me encontré con una ciudad humilde, muy servicial, la verdad que me ha sorprendido y muy tranquilo, la verdad que muy tranquilo, el caminar en las calles se ve, se puede caminar tranquilo, uno disfruta estar acá, el clima es bonito, la verdad que contentísimo de estar acá. Sabemos el cariño que ellos tienen y bueno, que nosotros tenemos y que lo vamos a necesitar apoyando. Que esto lo sacamos adelante todo y que esto todos juntos, con un mismo objetivo, con una finalidad, lo vamos a sacar adelante, que es lo que queremos. Gracias.